pero el robo el robo y lo pillaron con el hurto de los fundadores para qué le vas a poner caco mira cómo lo defienden un hombre de 27 años de edad identificado como carlos acuña fue capturado en el barrio los fundadores de valledupar momentos después de haber hurtado las pertenencias de una mujer a la cual habría intimidado con un arma de fuego el sindicado fue aprehendido en plena vía pública de la calle 23 con carrera 18 b de dicho sector donde en su poder tenía un arma de fuego calibre 38 largo y dos teléfonos celulares los cuales eran producto de hurto con anterioridad cabe mencionar que las autoridades policiales al pedirle registro y consulta de sus antecedentes se percataron que tenía medida de aseguramiento en su lugar de residencia razón por la cual se le procedió a materializar la captura en flagrancia por el delito de hurto a personas fuga de preso y fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones y posteriormente fue llevado a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017